Publiagro, cuenta con el oficio de Congreso Internacional de la Soya, Expo Agro Beni 2023 Publiagro, líderes en información agropecuaria Bienvenidos a su programa por redes sociales de Publiagro Nos encontramos con Gohan, un animal Brangus Que muy pronto usted tendrá de aquí a un mes Noticias en lo que es la Expo Cruz 2023 Este animal estará en pista, este animal como todo Brangus La raza fuerte de Sudamérica, Paraguay, Brasil y por qué no Bolivia Una raza que predomina tropicalizada, rústica Adaptable a la humedad, a la temperatura nuestra Resistente a los ectoparásitos como la garrapata Bueno, alguna de las referencias de este animal Un cruce industrial, hembra cebu, macho brangus Da una muy buena carne Estamos por liberar las exportaciones No liberarlas, sino por ampliarlas los grupos de exportaciones Y necesitamos calidad de carne Y esto sí nos lo da Guapurusito se llama esta cabaña Cerca de Paulito De nuestro amigo Guillermo Méndez Que estamos seguros que vamos a tener Muy buen reportaje Este tema y otros De nuestros titulares La cabaña Guapurusito se encuentra ubicada en el cantón Paulito Hoy en Publiagro Conocerá sobre el trabajo que realizan con la raza de ganado Brangus y la piscicultura May Inter organizó la cuarta edición del congreso denominado No Más Malezas Y estuvo relacionado al uso inteligente de visidas para malezas difíciles Jorge Jusiniano, médico veterinario de la hacienda Pampa Grande Explicó durante la jornada técnica de CREA Sobre el procedimiento con las vaquillas de reemplazo El trabajo que se realiza con las terneras preparadas para hacer futuras matrices La neumovirus aviar es una enfermedad respiratoria que ataca a aves de todo tipo Conozca como detectarla y el tratamiento que se debe realizar ¿Qué le pareció a nuestros titulares? Información agroproductiva como siempre De la mano de modelos exitosos agropecuarios Del cual usted puede agarrar algunos consejos y ponerlo en práctica en el campo Uno de ellos, el sistema de agua Fíjese, un sistema que el agua baja Y tranquilamente se puede a través de un sistema de bombas Tener el agua disponible para animales como nuestro amigo Leonidas Que está allá al fondo No olvidaba estar en su última pista aquí de Cabaña Guapurucito Y pronto cumplirá más de 36 meses Que es lo permitido según reglamento de la asociación de Brangus Para ser un gran campeón O un reservado gran campeón Pero bueno, manejo Raza Nutrición Taiwán morado Silos Pollos Todo lo que tiene que saber para manejar correctamente a la raza Brangus Nos lo dijo nuestro amigo Guillermo Méndez De aquí de Cabaña Guapurucito Estamos seguros que usted va a tener mucha información Y lo importante Se anime a invertir en esta raza tan noble y tan fuerte Como dice su eslogan La raza fuerte está aquí en Bolivia De la mano de Guapurucito Vea el reportaje En la Cabaña Guapurucito Ubicada en Paulito Se logró integrar la ganadería Agricultura Y la piscicultura Tenemos 20 años de trabajo Dentro de la Cabaña Gracias a Dios nos va cada año mejor Trabajamos para eso Hace 8 años que yo ya estoy a cargo de la propiedad Y bueno Hacemos una selección genética importante Para que todos nuestros clientes y productores Puedan tener mejor productividad dentro de sus campos A través de la raza Hoy en día se le está dando una importancia bárbara A lo que es calidad de carne También el tema de la mansedumbre El tema de como el Brangus transforma el alimento en carne La capacidad que tiene Y precocidad tanto sexual como carnicera Pero yo siempre digo que lo más importante La raza es la fertilidad ¿Qué es lo que Para que nosotros trabajamos como ganaderos Para tener mayor cantidad de terneros en un año En menos tiempo Para tener más utilidad Entonces estamos hablando de hembras Que entran en su primer celo a los 9, 8 meses Y que pueden estar siendo inseminadas a los 14 meses de edad Y nosotros estamos detectando animales a campo Con más de 240 kilos Claro que los animales con más trabajo genético Como los hijos de fertilización in vitro Ya son más pesados Tienen un tipo de alimentación más importante La raza Brangus se consolidó allí por su mansedumbre Rusticidad, precocidad y calidad de carne Bueno, el Brahman le da toda esa característica de rusticidad al animal Como también le da la habilidad materna Al Brangus Y el tema de color es cuestión de gusto Si bien muchos dicen que el colorado resiste un poco más que el negro Que se le apega un poco más la mosca Es cuestión de mitos Es solo gusto personal El negro como el colorado Se adaptan a cualquier clima de aquí de Bolivia Ese es el fin de la mayoría de la gente Nosotros, gracias a Dios Nos está yendo muy bien con las ventas Estamos vendiendo tanto en Chukisaca, Tarija En todo lo que es El Chaco, Cruceño También hemos llevado animales a Beni Todo lo que es la región chiquitana Y bueno, la mayoría de la gente lo usa O para mejorar su ganado criollo O para hacer cruce industrial con el oro con Brahman Ese es el fin La verdad también vendemos reproductoros con fin genético Como para padres de cabaña Pero le puedo asegurar que el 80% de las ventas Son para hacer cruce industrial Que eso es lo más rentable que puede haber hoy en día Aquí en Bolivia Luego de un estudio de suelos Se incorporaron en los potreros diferentes variedades de pasto Hicimos un estudio En análisis de suelo Y pudimos saber cuáles eran las mejores variedades Para cada potrero que armamos Entonces contamos desde Con la humedícula para las partes de bajura Consorciamos también con Marandú MG5 Toledo Al fondo del campo tenemos potreros bastante grandes Donde son de mombasa Para el tema de los rollos Y también tenemos un espacio de 20 hectáreas Para lo que está igual morado Es un pasto que yo recomiendo mucho Por el tema de la alta proteína Que tiene el alto porcentaje Y porque podemos sacar 35 kilos de alimento por metro cuadrado Con un buen manejo y un buen riego Podemos darle hasta 3 o 4 cortes al año Hace un año se inició el trabajo de producción de peces En 5 pozas Habilitadas en suelos arcillosos Este día surgió ya que tuvimos la Estábamos pensando en mejorar la productividad por hectárea De nuestro campo Entonces teníamos que hacer algo paralelo Aparte de lo que es el trabajo genético Llamamos a un experto dentro del área Hicimos análisis de los suelos Para saber donde podíamos hacer la granja de peces Y donde no necesitábamos de membrana Aprovechando los suelos arcillosos Para que no haya absorción del agua Entonces comenzamos con esto ya un año Recién vamos a sacar nuestra primera producción Estamos con 20 mil peces en nuestras 5 pozas Son 5 pozas donde las tenemos llenas hoy en día Y bueno a medida que vayamos aprendiendo y mejorando Vamos a ir metiéndole más tecnología Como también oxigenadores para elevar nuestra producción Tenemos tambaqui Esa es la especie que nosotros manejamos Y todo alimentado con balanceado Sabe que es lo importante De hacer un buen manejo No solamente ver la genética No solamente ver los campos Los suelos Sino los animales Que es lo que tiene La gente Que es muy importante Pero es fundamental El líquido de elementos Si esto no tenemos en nuestros campos Y si no sabemos manejarlo Por ejemplo aquí en Guapurucito Hay dos pozos Uno se dedica aquí a la ganadería El otro a una actividad paralela Que está empezando Que es los peces Y eso es bueno también ¿No? Meter todos los huevos en una sola canasta Hay que diversificar Porque tiene su ciclo Anticiclo Y tiene sus vaivenes La actividad agropecuaria Y todo eso nos lo presentó Hablamos solamente de la abrangus Y después vamos a hacer otros reportajes De lo que es los peces aquí en Guapurucito Pero es fundamental Tener este líquido de alimentos Estamos en agosto Los vientos fuertes Lo han debido sentir ustedes Entonces aquí el agua es escaso En todo el mundo es escaso Y hay que saber administrar Este tipo de insumos Fundamental Para tener una actividad agropecuaria Sostenible en el tiempo Guillermo nos dio Y nos abrió las puertas Para que usted conozca Lo que es Guapurucito En la raza brangus Con eso le propongo un primer corte Y luego volvemos con más De Publiagro en redes sociales Estamos presentando Publiagro TV Bolivian AgroTrader Tu mejor opción Para la exportación Y comercialización de granos Encuéntranos Encuéntranos Quinto Congreso Internacional de la Soya Cuatro y cinco de septiembre En el Salón Chiquitano De la Feria Exposición Con especialistas de Bolivia Argentina Paraguay Brasil Y Estados Unidos Temáticas Manejo de suelos Fertilización Siembra y cosecha Manejo de malezas Manejo de enfermedades Manejo de plagas Manejo de plagas Perspectivas climáticas Tecnología de aplicación Biotecnología Y análisis de mercado de granos Informes 342-3030 Auspician Participan Quinto Congreso Internacional de la Soya Organiza Anapo Producimos alimento para Bolivia Confirmada la participación de empresas de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina Además de presencia de principales empresas e instituciones bolivianas Expo Agroveni 2023 Parcelas demostrativas Exposición de alta genética bovina Demostración de maquinaria y drones agrícolas Elección de la primera Miss Expo Agroveni Gran confraternización agropecuaria Expo Agroveni 2023 Por un mañana mejor para todos Continuamos con Publiagro TV Bueno, comenzando este segundo bloque en nuestro programa por redes sociales Estamos en medio de lo que es comida en época seca Los rollos, no importa de qué lo haga Lo haga de pastura, de sorgo Inclusive de chala, de maíz, de post cosecha Usted haga el sorgo Utilice esta fibra para... No te olvides que el animal, el bovino, cualquier rata que sea, es poliástico Entonces necesita fibra para su alimentación Y esta fibra es fundamental para tener alimento en el campo Los dice nuestro amigo Guillermo Mende que hizo silo de Taiwán Morado, hay que ver estos rollos, de dónde los consiguió Y esta fibra se ve que es muy importante para la dieta de los animales Le mete estos rollos y ellos comen automáticamente Pero bueno, para tener estos rollos así, mire de limpio Solo de un solo cultivo Tenemos que eliminar totalmente lo que es maleza Y ahí, la empresa Myinter nos presentó un seminario, un congreso Donde hablaron mucho de lo que es la maleza de diferentes cultivos Pero lo más importante es Voy a sentar un poquito No más malezas Ese fue el tenor Ese fue el eslogan que eligieron los de Myinter Para decirle a usted que puede controlar fácilmente sus malezas Si sigue los consejos y si sigue el manejo agronómico Para cualquier cultivo, incluida la pastura Lo dejo con Juvenal Bonilla, gerente comercial de la empresa Porque nos dio realmente una cátedra De cómo podemos controlar las malezas Y decir, no más Las malezas ya no existen Vea la nota La empresa Myinter organizó en el Hotel Ostajivos La cuarta edición del congreso No más malezas La empresa Myinter organizó el congreso denominado No más malezas Con la participación de disertantes de Argentina y Brasil Y también la participación de Javier Azcargorta Con una charla de motivación Y todos coincidieron en decir Que la lucha contra las malezas Continúa Un experto de Argentina y dos de Brasil Fueron los invitados para hablar sobre esta problemática Algo que realmente nos llamó la atención Fue el gran nivel de las disertaciones De la gente que fue invitada para poder disertar acá Que al final de cuentas ellos son disertantes internacionales Que han vaciado su experiencia aquí en el auditorio Y bueno, algo que también es realmente destacable Es que la gente que participó del evento Prácticamente creó una expectativa permanente Porque si ustedes se dieron cuenta Fue muy poco el movimiento de personas que hubo Tuvimos más de 600 personas en realidad acá Y la gente aguantó todo este tiempo Expectable porque las conferencias realmente estaban muy buenas El primer tema del congreso estuvo relacionado Al uso inteligente de herbicidas para malezas difíciles Un poco que es una maleza difícil Porque si quiere decir que hay maleza difícil Hay maleza fácil En general una maleza difícil Hoy le decimos a la que es tolerante O resistente al glifosato Y porque durante mucho tiempo Pensamos que una vez que empezamos a usar Variedades transgénicas resistentes al glifosato Se iban a solucionar todos los problemas de maleza Sin darnos cuenta de que las malezas han evolucionado Durante millones de años Y van a seguir evolucionando Y en ese caso con el glifosato Tuvimos malezas tolerantes o resistentes Control de malezas en canha Fue el segundo título de las conferencias presentadas en este acontecimiento Fiz la presentación sobre el control de malezas en canha de azúcar Abordamos los principales factores que llevamos en consideración Para un buen manejo de malezas en canha Desde el conocimiento del canavial Conheimiento de la infestación Apresenteí algunas estrategias de control de malezas en canha Desde una buena desección Hasta el control en canha de azúcar La situación actual y futura de las malezas resistentes Fue expuesta por un experto de Brasil Que es un reto muy grande para los agricultores Porque los agricultores estaban acostumbrados a utilizar Uno solo herbicida para manejo de malezas en soya Que era el glifosato El glifosato era un producto espectacular Con manejo de todas las malezas Pero que las malezas son seres evolutivos Y con eso algunas especies desarrollaron resistencia Y no son más controladas Para el epílogo se dio una charla de motivación A cargo de un personaje reconocido en Bolivia Hace una charla de motivación Sobre todo dirigido a trabajo en equipo Entonces creo que no hay actividad en esta vida Si no hay un trabajo en equipo detrás Yo creo que es el subtítulo de la charla Es trabajo en equipo del yo al nosotros Entonces no hay nosotros sin antes un trabajo en el yo Bueno he percibido un gran ambiente He percibido que la gente quiere moverse Quiere aprender Y que la gente está muy metida en el agro Entonces es muy importante ese trabajo en equipo Para que el que esté al lado se sienta a gusto Si algo es importante De controlar bien un cultivo Es la preemergencia La preemergencia El concepto que significa Que antes de que emerja Hay que controlar las malezas Hay que Para no tener que usar herbicidas Nuevamente En una segunda instancia Obviamente que es necesario Porque no nos olvidemos Que las malezas son los cultivos nativos Totalmente adaptados en el campo El cultivo invasor en el que estamos sembrando La soya, el maíz, el pasto Lo que semblemos nosotros es el cultivo invasivo A algo que ya está establecido Y que nosotros denominamos las malezas Porque no coincide con el cultivo que queremos Nosotros lo que esperamos En ese sentido Hay que saber controlarlo Encima Inter nos dio Unos tips Muy pero muy importantes Hablando de diferentes formas Y acabando el congreso Con una charla motivacional Perdón De Javier Azcargorta Ex técnico De la selección boliviana Donde nos dice El agropecuario se parece mucho al fútbol ¿Por qué? Porque hay que trabajar en equipo Hay que hacer las cosas Sinérgicamente Para lograr Y cumplir los objetivos planificados Eso es también Eso aplica también Al control efectivo de la maleza Pero bueno Vamos a irnos un poquito Vamos a cruzar la frontera cruceña Y nos vamos a ir al Bení Las jornadas crean Nos trajo bastante enseñanza ¿No? Y Jorge Justiñano El médico veterinario De la hacienda Pampa Grande De la familia Nogales Nos dio algunos detalles De cómo ellos Creen sus vaquillas Para tener Una efectividad Dentro de lo que se han visto Que elimina la inseminación artificial Conozca estos detalles Porque es muy importante Saber también Qué hacen nuestros amigos Ganaderos Benianos Para tener Mayor productividad Pensando y expandiéndose En lo que van a hacer Y en lo que van a pisar fuerte En lo que es el PIB Agropecuario Nacional Pero ahora en el medio Escuchemos lo que dijo Nuestro amigo Jorge La jornada técnica de Crea Bolivia Mostró el manejo del ganado Que se produce en la estancia Pampa Grande De Antonio Nogales En Trinidad En este lugar Se produce ganado De la raza Brahman Y Brangus Siguiendo el procedimiento De cría e inseminación A tiempo fijo Estas jornadas que se han hecho De crea Es para ver el manejo Que se hace en una propiedad Y los manejos Que estamos realizando Acá nosotros Que estamos innovando Algunos trabajos Como estos que se están haciendo Cómo agarrar Y hacer una monta En animales De 18 meses Y con un porcentaje De preñez aceptable Nomás Que después Las vacías Van a ir A Antore En el mes de octubre Eso es Antore Natural El doctor explicó A los visitantes Sobre la vaquilla De reemplazo El trabajo Que se realiza Con las terneras Que son preparadas Para hacer futuras matrices La vaquilla de reemplazo Es la ternera Que nosotros Se preparan Para hacer futuras matrices O vacas Que se van a quedar En la propiedad Para generar terneros Ya Si usted mira aquí Este ganado de allá Es el ganado parido De invierno Que generalmente Casi es todo De inseminación Y esto Es la diferencia Entre la vaquilla De verano Destetada Y la vaquilla De invierno Destetada Que la vaquilla De invierno Tiene un poquito Más de peso Hay una relación De peso De ganancia De peso Con la vaquilla De invierno Por el momento En la hacienda Pampa Grande Se trabaja Con el sistema De cría Sus proyecciones A futuro Con el manejo De pasturas Es poder hacer La recría De los animales En la misma propiedad Ahorita estamos haciendo Solamente cría Pero en el futuro Como hablamos Anteriormente Ahí en la exposición Se pienta hacer La recría De todo el ternero Ya hasta el 2025 Es la meta Que se tiene Acá en esta estancia De hacer eso A veces Cuando se necesita Se lleva La vaquilla A Santa Cruz Y allá La preñamos Y la traemos preñada Es una propiedad De Santa Cruz Es una propiedad De compartimentos Así que podemos Ir y venir Con el ganado Del Benin Sin ningún problema Tenemos Ese es el boom Tenemos unos resultados Espectaculares Que oscilan Arriba del 85% Y en general Estamos oscilando Casi Hemos pasado El 90% De una preñez A seguir La mantenemos Lo importante Que hemos mantenido Hace 3, 4 años Ese porcentaje De preñez Nosotros En este dato ganadero Estamos hablando De cuántos años Ya de trabajo Así De esta manera Hace 5 años Que estamos trabajando Así Se ven los resultados Hace 5 años Bueno Este es algo Rutinario Que hacen acá Cuando tienen que manejar Los animales Cuando tienen que venir Ya sea para Inseminar Para hacer cualquier Sistema reproductivo O también Para hacer cualquier Manejo sanitario Vacunarlos O ponerle antiparasitario O un purón Para las garrapatas O la mosca Bueno Eso es interesante Cómo se trabaja Aquí Que bueno Eso es lo que se trabaja En cualquier actividad Ganadera seria Que se hace Se tiene que trabajar De esta forma Tener un brete Suba lanza Aquí Para los quemadores Ahí la mesa Para poner la computadora Y los productos veterinarios Bueno Eso es un poco Lo que es el manejo Sanitario Y reproductivo Que se hace a través De un cepo O una balanza Aquí en Guapurucito Y estamos seguros Que lo hacen también Allá en Pampagrande Como lo dijo Nuestro amigo Jorge Que es bastante Puntual El manejo De las vaquillas Tener vaquillas A 18 meses Para hacer O terneras Para prepararlas A ser receptoras El manejo Con una preñez Aceptable todavía Allá en el Beni Y que hay mucho Por mejorar Mucho por mejorar Aquí en Santa Cruz Mucho por mejorar En el Beni Y mucho por mejorar En Bolivia En lo que respecta A la ganadería Para tener Actividades exportadoras Con calidad de carne Y una trazabilidad Bastante Bastante aceptable Para que mercados Como lo quiera Ahora Chile Chile no es lo mismo Que China Chile no es lo mismo Que Perú El SAC Chileno El SAC Corresponde a nuestro Senasac El SAC Chileno Es bastante rígido Y ahí nosotros Vamos a saber Si estamos O no preparados Para una exportación De alta calidad Con un mejor precio Que es lo que paga Chile Por La La actividad económica Que ellos tienen Que es superior En Sudamérica Pero bueno El manejo Es fundamental Y nuestro amigo Guillermo Méndez Nos dio acceso Aquí un poquito A como ellos Hacen su manejo Para que usted Conozca Ese detalle Le propongo Nuestro segundo Corte comercial Y retornamos Con más De Publiagro TV Estamos presentando Publiagro TV Bolivian Agro Trader Tu mejor opción Para la exportación Y comercialización De granos Encuéntranos Encuéntranos Quinto Congreso Internacional De la Soya 4 y 5 de septiembre En el Salón Chiquitano De la Feria Exposición Con especialistas De Bolivia Argentina Paraguay Brasil Y Estados Unidos Temáticas Manejo de suelos Fertilización Siembra y cosecha Manejo de malezas Manejo de enfermedades Manejo de plagas Perspectivas climáticas Tecnología de aplicación Biotecnología Y análisis de mercado de granos Informes 3-42-30-30-30-30 3-42-30-30 Auspician Participan Quinto Congreso Internacional De la Soya Organiza Anapo Producimos alimento Para Bolivia Confirmada la participación de empresas de Paraguay, Brasil, Chile y Argentina Además de presencia de principales empresas e instituciones bolivianas Expo Agroveni 2023 Parcelas demostrativas Exposición de alta genética bovina Demostración de maquinaria y drones agrícolas Elección de la primera Miss Expo Agroveni Gran confraternización agropecuaria Expo Agroveni 2023 Por un mañana mejor para todos Continuamos con Publiagro TV No pierdo yo la oportunidad de sacarme una selfie con animales de altísima calidad como los que tenemos acá La raza Brangus no solamente es pista Sino la raza Brangus se mide en el campo Se mide por las hijas Se mide por los animales Los machos Cómo rinden en la calidad de carne En darle ese cuarto trasero Que a veces al Seúl le falta Pero el Brangus sí se lo da Y sobre todo también se lo da En lo que es la calidad de carne Que es lo que buscan mercados tan exigentes como ahora Vamos a probar con el mercado chileno Y le comentaba por eso Estamos empezando el tercer bloque Y estamos aquí en la propiedad de Agua Purusito de Guillermo Méndez Que nos abrió la puerta para mostrar Y para que él nos muestre esta calidad de animales Se está haciendo también otro tipo de negocios Más comerciales Más donde el Brangus esté como F1 Matrices cebuinas Y machos Brangus Que dan una calidad de carne Y que van a mostrar en el frigorífico Lo que ellos pueden aportar Pero bueno, vamos a pasar un poquito de los bovinos a las aves Y vamos a hablar de la neumovirus aviar Más conocido como la cabeza hinchada Es muy importante Es una enfermedad que tiene que tratarse de manera preventiva Y no curativa Porque no hay cura Cuando eso ingresa a las granjas Realmente prepárese Para tener una merma bastante considerable Nuestro amigo Domingo de Véterquímica El gerente técnico El coordinador técnico Perdón Del laboratorio IPRA Nos da todos esos detalles Escúchelo Mientras nosotros seguimos observando Carne Brangus La neumovirus aviar Es una enfermedad respiratoria Que ataca a aves de todo tipo Entre ellas las ponedoras Neumovirus aviar Es un paramilchovirus ¿Ok? Del género Paramilchovirida Y esta es una enfermedad respiratoria Que ataca principalmente Pues a aves De todo índole Pavos, ponedoras, reproductoras Pollos de engorde ¿Ok? Y lo normal O por lo que comúnmente se conoce Por el síndrome de cabeza hinchada ¿Ok? Es la lesión Son las sintomatologías más comunes Que comúnmente se puede presentar No hay un tratamiento con antibiótico En este caso se utilizan vacunas Para su control en las granjas Lo primero es hacer un diagnóstico diferencial Mediante serología y PCR Siendo PCR lo más específico Para nosotros poder discernir Si es neumovirus en realidad U otra patología ¿Ok? También podemos evaluarlo Con lesiones de campo Y con parámetros productivos Como es un virus No hay un tratamiento Pues con antibióticos Como comúnmente se suele trabajar Sino que debemos trabajarlo con vacunas Vacunas en el caso de animales de ciclo largo Dígase ponedoras y reproductoras En la recría Tanto con vacunas vivas Como inactivadas Si se diese el caso en pollo Haciendo una respectiva A una respectiva evaluación previa A un levantamiento previo Podemos utilizar una dosis A nivel de planta O al primer día ¿Ya? Pero si siempre vamos Hoy vamos a necesitar Recurrir a vacunas Para poder controlarlo Las vivas Tienen el desempeño Y el trabajo De replicar En la vía natural De replicación del virus Poniéndole un stock Poniéndole una barrera Las inactivadas En el caso Pues de las reproductoras Y ponedoras Pues nos ayudan Con la inmunidad humoral Y a tener Blindado el animal De por vida La bioseguridad exhaustiva También es fundamental Para evitar el contagio Con esta enfermedad viral Lo primero Como todo productor A nivel global El tema de la bioseguridad Eso es indispensable Mientras más bioseguridad Se tenga Pues mucho mejor nos va Mucho mejor funcionan Los programas profilácticos Y posterior Pues el tema De las vacunaciones Haciendo énfasis En su aplicación Haciendo énfasis En su seguimiento Haciendo énfasis Pues básicamente A futuro El técnico de IPRA Fue bastante claro Es una enfermedad Que no tiene cura Hay que tratarlo Preventivamente Es decir A través de los biológicos A través de las vacunas A través de un programa Vacunal Que usted tiene que tenerlo Listo Dentro del programa De los 45-50 días Que dura El ave Desde que es bonito bebé Hasta que va Al mar Eso es uno Otro es una enfermedad respiratoria A través de pruebas de PCR Uno detecta Que tipo De enfermedad respiratoria Tiene Y las cabezas hinchadas Como usted vio en la imagen Es fundamental No tenerla En la grata Sepa hacer las cosas bien Si se mete Un negocio agropecuario En este caso Pecuario intensivo Como es una granga De aves ponedoras Donde Están En una etapa Longera Porque están Año y medio Poniendo huevos Seis semanas No ponen nada Después de la producción Y esos animales Están hacinados Entonces necesita Darle usted La protección Para que ellos Sean productivos La genética Sola No produce Usted tiene que darle Condiciones Y manejo Como ahorita Estamos en la propiedad De Guillermo Méndez Vio la mansedumbre De los animales Que se movieron Entonces Hay que darle Estas condiciones Y esto El Taiwán morado Miren Muchos dicen 25% de proteína Él lo midió Tiene 18 19 De proteína Que pastura Tiene Este nivel De proteína Las brachiaras De lo pánico De 25 7% Esto tiene 18% Entonces Es un super alimento Y eso es lo que está Allá Encilado Para más Adelante En esta época Enseñanzas Modelos productivos Eso es lo que queremos Mostrarle Para que usted Tenga la información Certera Que he hecho en Bolivia Para productores Bolivianos Mi nombre es Enrique Enzoategui Saludos productivos Y nos vemos La próxima semana Aquí En Publiagro TV Bendiciones a toda Bolivia Chau chau Publiagro Contó con el auspicio De Unión Agronegocios Bolivian Agrotrader Cristian Automotors Valtra Gramacy Feria Agrícola Vidas 2023 Asociación Nacional De Productores De Olaginosas Y Trigo Anapo Congreso Internacional De La Soya Expo Agro Beni 2023 Publiagro Líderes en Información Agropecuaria Agropecuaria